Pues ya saben, yo aquí promocionando, ya saben, nuestro CTE de marzo, 129, arriba, dale al catálogo link. Y pues también tenemos el material para promo horizontal, 279, también dale acá arriba en catálogo link. Y bueno, ya salió la convocatoria, o bueno, no salió la convocatoria, salieron como las reglas que vamos a tener en esta promo horizontal, cómo el examen va a ser el 29 y 30 de julio, cómo van a valer la formación profesional, la antigüedad, los cursos y el examen. Otra vez de nuevo, ojo, no se dejen llevar por cursos que les prometan, porque luego revisan el QR y te los regresa. Entonces lo tienes que realizar tú. Creo que tuvimos muchas oportunidades en los cursos para hacerlo bien hecho. Pónganse ya a estudiar, la otra vez fue muy poquita bibliografía, creo que pueden retomar la otra guía para poderlo hacerlo. Y por supuesto, pues nos compran el material. Recuerden que, como les decía en algunos videos, la fuerza de voluntad es un músculo que tenemos que entrenar y así nos haya ido mal en la otra, o no mal, simplemente que ya sabemos que aquí en Veracruz se la ganan de todos lados de cómo nos han tratado los maestros. Pero bueno, en otros estados no. Así que síganlo intentando, van a poder, van a lograrlo. Siempre les he dicho, a lo mejor esto se acaba en algún momento, así que apuéstenle, apuéstenle por ganarlo. Y los maestros que no les han pagado, pues aquí somos una red de comunicación para ayudarlos a que les paguen. Yo sé lo que es pasar eso, pasaron ocho meses para que me pudieran regularizar el pago. La unión hace la fuerza, así que ya sabes, sigue con lo de promo horizontal. Inscríbete, promuévete. Espero que aquí en Veracruz no saquen la convocatoria para estar tales a la última hora, que eso es lo que a muchos desanima y sobre todo el gasto de venir acá. Pareciera que en lugar de abrir y hacer esa inclusión para que todos podamos participar, quisieran que no lo hiciéramos. Pero bueno, cómprame el material 7 de marzo y te voy a hablar en otro TikTok sobre la Olimpia del Conocimiento. Aquí tenemos de todo, somos Material Cualín. Gracias por estar aquí y sígueme porque queremos llegar a 10 mil seguidores. Bye, bye.